Que no dependa de la cantidad de plata que tenemos para acceder a un aborto, que no dependa de... ¡Los pros masculinos! ¡Abortamos! ¡Los activistas! ¡Abortamos! ¡Escuchando a la compañera! ¡Le gusta a ustedes! ¡Le gusta a ustedes! Las feministas pensamos algo que nos identifique, que nos haga reconocernos las compañeras que estamos a favor de este derecho y además vincular esta lucha con la lucha por los derechos humanos entendiendo al aborto como un derecho humano de las mujeres Me sorprendió la cantidad de pañuelos que hay en la calle, veo que hay como un despertar por las chicas por defender sus derechos y cuidarnos entre todas ¡Estamos acá! ¡Estamos acá! ¡Estamos en lucha! ¡Estamos en lucha! ¡Estamos en lucha!